Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde, y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti De dónde es, a qué dedique el tiempo libre Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón, que me ha robado todo Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti De dónde es, a qué dedique el tiempo libre Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón, que me ha robado todo Arréglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate, te sienta bien en ese vestido Y sonríete, que no sospeche que has llorado Y déjame, que vaya preparando mi equipaje Perdóname, si te hago otra pregunta Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti De dónde es, a qué dedique el tiempo libre Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón, que me ha robado todo ¡Gracias!